Un cuento, un perro y un asalto, de Abrambal de Lomar. Yo tengo miedo negro de las cosas. Las cosas en la noche tienen miedo. Cuando voy por las calles, misteriosas, sombras no puedo atravesar. No puedo. César a Rodríguez. Acervando Gutiérrez. Bienvenida. Si yo os digo, anoche me han asaltado, me preguntaréis todos, ¿quién? A ninguno se le ocurriría esta pregunta. ¿Qué cosa? ¿Por qué no se concibe que a un hombre que va a medianoche por la calle de Guadalupe, taciturno, con anteojos, rumiando una idea nueva y con un cigarrillo agonizante en los carnosos labios desencantados? Le asalte una cosa, una idea, un recuerdo, un mal pensamiento. ¿Ha de asaltarte necesariamente un bandido? No. Yo no temo a los bandidos salteadores de las calles de Lima, porque no llevo nunca más dinero que ellos. Temo a otros salteadores, a los que nos roban el precioso tesoro de las ideas. No conozco sino una diferenciación entre el bien y el mal, lo perfecto y lo imperfecto. Todo lo que hay en un cuerpo, en un organismo, en una idea o en un sentimiento. De bello es el bien. Todo lo que hay de imperfecto es el mal. Por eso, los más artistas son los más buenos. Los malos odian la belleza. El mal es poliforme, con cuántos trajes, con cuántos rostros, con cuántas cosas se disfraza. Es menester conocer el mal, saber cuáles y cuántas son sus trapacerías y los medios de que dispone para evitarlo y vencerlo. Siempre el mal se ensaña en lo que más amamos, en lo más íntimo, en lo más bueno. Nuestro ángel tutelar nos ofrece siempre nuevas ideas, como una abuelita cariñosa nos ofrecía de niños un juguete o una fruta madura. Y allí está el mal para quitárnosla. Yo iba anoche por la calle de Guadalupe. Desde lejos, vi la tétrica torrecilla que domina la cárcel. Un farol cabeceaba como zamba vieja que rezara el rosario. Un policía adormilado saludaba a invisibles personajes recostados sobre un poste. De pronto, vino en mi imaginación un cuento. La idea de un fantástico cuento, cuyo protagonista era un encarcelado. Recreábame ya con la idea de llegar a mi casa. Y ponerlo en las carillas blancas, febrilmente, con esa vehemencia con la cual cogemos un amor nuevo. Y soñaba, encantado con poner la última palabra del cuento. Releerlo, con esa íntima complacencia con que, después del beso, contemplábamos el rostro de la mujer que nos ha recibido. Más he ahí que, pasando ya por la puerta de la cárcel, y que cuando trataba yo de fijar la esencia del cuadro y aprisionar los valores sugerentes, fundamentales de mi sensación, siento que una, como patitas finas, van tras de mí. Vuelvo la cara y veo un perrillo. Un perrillo negro de ojos encendidos como es menester que sean los perrillos en los cuentos fantásticos. Si no un vil, perro manchado de color, ni sucio ni limpio, ni trágico ni vulgar. Un perro así, ordinario, adocenado burgués. Un perro sin trascendencia metafísica y sin sugerencias espirituales. En suma, lo que puede ser un perro que pasa por la calle de Guadalupe a las dos de la mañana. Por ser tan anodino, este can me interesó. No estaba famélico porque no osmiaba ni adulaba. No estaba triste porque no se dolía. No buscaba lecho porque su cola era altiva como un airón. Era un perro subjetivo, un simple especulador de la noche, que iba apaciblemente a su casa. Un perro que sin duda pensaba, y a quien yo, con mis pasos, había interrumpido en sus meditaciones. Era un perro, despreocupado, como yo, de la vida de relación. Resolví seguirle. El perrillo pareció darse cuenta de mi propósito y apuró el paso. Volvía de vez en cuando su cabecita pequeña como un puño, y, que por la forma, me parecía un corazón humano, aunque por la color blanquizca y manchada, dijérase un pepino. Y seguía caminando. Tac, 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 tac. Llegamos sujeto y perro a la plazoleta, donde rodeados de jardines hay dos observatorios trascendentales y que yo motejo. La plazuela del misterio, porque en uno de ellos se observa con telescopio el estrellado cielo, y en el otro, con microscopio, el mundo celular. El perrillo llegó hasta el jardín sin rejas y empezó a embromarme. Indudablemente, decía yo, sugestionado por la hora, este perrillo tiene una cita y se obstina en que yo no me entere. Quería desorientarme. Ahora, se alejaba como insinuándome igual procedimiento. Ahora, hacías el dormido como invitándome al sueño. Valíase de todos los métodos de que dispone un perro a las dos y media de la mañana, para deshacerse de un transeúnte importuno. Que no, son los mismos medios de que se vale un transeúnte para deshacerse de un perro que, a la misma hora, le importuna. Los del perro son más asiáticos, más finos, más cortesanos y protocolares métodos. En este punto, mi narración flaquea, y he de valerme de otros métodos expresivos, porque la historia se complica. Recurriré a un método más breve. Dos y treinta de la mañana. El perro se oculta en un macizo decorativo del pequeño parque, y ladra en la sombra. Por la esquina del observatorio, cae algo como una piedra. En el cielo, la cruz del sur, radiante, se acerca a las copas de los árboles de la Alameda Grau. Dos y treinta y cinco de la mañana. El perro no sale. Hay un silencio tan grande, que siento el ruido lejano de las estrellas que giran. Ensayo un método para que el perro surja. Si yo logro dar con su nombre, como el perro sabe que lo ignoro, se desconcertará al sentirse llamar. Tal me ocurriría si en ese momento, el perro me dijera entre la sombra, ¡Abram! Dos y cuarenta y tres de la mañana. El método de llamar al perro por su nombre es de gran eficacia. Pero, ¿cómo se llamará este perro? Un perro flaco. No, flaco tampoco, metido en carnes, de color manchado, ni harto ni hambriento. ¡Capitán! ¿Se llamará Capitán? Nosotros teníamos en pisco un perro que se llamaba Capitán. No. En esos tiempos de pangermanismo, nadie le da a su perro el grado de Capitán. ¿Se llamará Mariscal? Más natural es que un perro se llame Pipón. Pero este es perro, por su catadura, de casa de vecindad. Un perro de casa de vecindad no puede llamarse Pipón. Si le dijera Capulí, ¿Capulí? Y si se llamara Napoleón, también podría llamarse Tonguito o Leonel. Leonel es un bonito nombre. Parece un seudónimo de joven decente que escribiera mal. Si fuera un perro de señorita inglesa, podría ensayarle palabra Tim o Baby. Pero el sufijo, May, es indispensable. Y este perro no puede tener sufijo. El perro no sale. ¿Se ha marchado? ¡Bobby! ¡Tim! ¡Napoleón! ¡Capitán! ¡Tonguito! ¡Mariscal! Tres y siete de la mañana. ¡Guau! ¡Guau y guau! Tres y doce de la mañana. La Cruz del Sur, inclinada sobre los árboles de la Alameda Grau, semeja una cruz en la portada de un cementerio abandonado. Tres y quince de la mañana. ¿Qué hace usted aquí? Lo que me da la gana es que es prohibido. ¿Es prohibido estar en una plazuela? Sí, porque viene la patrulla. ¿Qué tengo que ver yo con la patrulla? Bobby, Napoleón, Capitán. ¿Quiénes son esos? ¿Un perro? ¿Mi perro? Esos son varios perros. No, señor. Es un solo perro. ¿Un solo perro y llamas a tres? ¿Qué es eso de llamas? ¿Usted sabe con quién habla? Sí, con un ciudadano vago. ¡A Chaco! Bueno, vamos a la comisaría. ¡Oh! Vaya usted al demonio. Blanquito insolente. ¿Blanquito yo? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, gracias, que ya el mayor se fue a acostar. Me río en el mayor. Cuatro menos un cuarto de la mañana. Mula, mula, putupum, pum, putupum. ¡Qué fastidio la carretera de los muertos! Cinco y cinco de la mañana. ¿Dónde demonios he metido la llave? Y así fue como perdí el argumento de uno de mis cuentos más bellos. Anoche, el mal se había disfrazado de perro, y el perro me robó mis ideas. Sin embargo, cuando yo os dije anoche, me han asaltado, todos me interrogasteis. ¿Quién? A nadie se le ocurrió preguntarme qué cosa. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Residis! ¡Hijo! Gracias por ver el video.